El día viernes a las 13 y 45 horas, acá en Marcos Juárez, cuando se ha solicitado la presencia policial en un domicilio de calle Campaña del Desierto, al 1675 de barrio Villa Argentina de nuestra ciudad, al llegarse el personal policial se entrevista con la propietaria de dicha vivienda, la cual le hace entrega de un ciclomotor 50 centímetros cúbicos, marca Sanela de color champán, sin dominio colocado, informándole a los efectivos que dicho rodado había sido llevado al domicilio por los hijos de esta señora, quienes son menores de edad y que no sería de su propiedad. Se constata que el rodado en mención había sido denunciado hace una semana atrás por parte del señor Horacio Peralta, 71 años de edad, con domicilio en calle Hernández, al 1800 de Villa Argentina, al horario de la tarde, a las 19.45 horas, cuando ha radicado denuncia el señor Palacios Alberto, con domicilio en calle Las Colonias, al 1740. El mismo tiene su vivienda y al lado un galpón de su propiedad, donde guarda diferentes elementos, dentro de los elementos que tenía guardado había herramientas de mano y también dos televisores que se encontraban en sus cajas, LCD. El mismo no iba a controlar el galpón, digamos, desde el día lunes, por lo que nos manifiesta, y cuando fue el día viernes ha contatado que autores ignorados ingresaron por una ventana del galpón y le han sustraído diferentes herramientas de mano y también estos dos televisores LCD que estaban en sus cajas. Con respecto a los televisores y otros televisores que han faltado, bueno, han sido sustraídos. El día viernes, personal de la División de Inteligencia Criminal ha realizado unos allanamientos en la ciudad de Leones, arrojando uno de ellos resultado positivo, donde en un domicilio, cito, de calle Mariano Peña, se ha procedido el secuestro de un televisor de 32 pulgadas, marca RCA, el cual había sido denunciado en la unidad judicial por sustraído en fechas anteriores. Continuando con la ciudad de Leones, tenemos un hecho, bueno, que llama la atención, debido a que resulta damnificado un establecimiento educacional, que es el IPETIN 256, donde a las 22 y 25 horas aproximadamente, el preceptor de dicho establecimiento, que es el señor Piquio, solicita la presencia policial en el mismo, ya que cuando fue a controlar el internado que tiene este establecimiento, siente un ruido en la parte de las oficinas, se dirige a la oficina de la cooperadora, y constata que dos alumnos de dicho internado, los cuales son de la provincia de Jujuy, y son menores de 14 y 16 años, habrían ingresado a la oficina rompiendo una ventana, y habían sustraído dos netwoods y la suma de 2.739 pesos. Cuando todo este procedimiento fue entregado en la Comisaría de Distrito de Leones, y también interviene el juez de control de Marco Juárez. Los menores fueron entregados, como sus padres son de Jujuy, fueron entregados al representante legal del establecimiento, y han sido citados en la fecha para que comparezcan ante el juez de control, a los fines de dar las explicaciones y ver la problemática correspondiente con los mismos. Se ha receptado un llamado en emergencia de parte del señor Bravin, solicitando la presencia policial en un campo de su propiedad, cito entre Avenida Las Colones y la Circunvalación Oeste, en la parte de atrás del tiro federal, ya que cuando fue a contactar una activación de la arma del galpón, al llegar al campo observa a diferentes masculinos, quienes salían corriendo del lugar, quienes se habían ocultado dentro de los pastizales y el sembrarío que había. Inmediatamente se lleva personal de la patrulla de Marco Juárez, como así también de la patrulla rural, se hace un operativo cerrojo para que estas personas no abandonaran el lugar, ni se dieran la fuga, incluso ya por el horario que eran las 18 y 15 horas, ya se estaba haciendo de noche. Y bueno, cuando ingresan al campo, con la información que nos brinda el señor Bravin, donde se los habría visto por última vez, se le ordena la prevención de seis menores de edad, de entre edades que van de 12 a 15 años, y se les secuestra lo que es una balanza digital y un equipo de audio multimedia, que es un home theater. Estos menores han sido trasladados acá a la unidad judicial de Marco Juárez, con los elementos que han sido secuestrados, y se le ha dado participación al juez de control de Marco Juárez, ya que estaríamos hablando de menores de edad, que habrían participado en este ilícito. El día sábado a las 06.45 horas, en la localidad de Isla Verde, donde en momentos que el personal de la subcomisaría de Isla Verde estaba haciendo el operativo de cierre de confiterías, en una confitería del hogar que se llama Plan B, ubicada en 25 de mayo, observa un aglomitonamiento de personas, las cuales con sus señas solicitaban la concurrencia rápida de los efectivos policiales, quienes al acercarse a donde estaban estas personas observan a un masculino de 17 años de edad, el cual se encontraba tirado en la carpeta asfáltica y presentaba una herida de un arma blanca a la vista. Este masculino fue trasladado primeramente al hospital de Isla Verde, y de ahí, por su gravedad, al hospital de la ciudad de Corral de Bustos, donde, visto por el médico de guardia y el médico policial, se le han diagnosticado lesiones de carácter grave con peligro de vida. La herida fue producida por un arma pulso cortante. Se realizan todas las actuaciones correspondientes. Se ha establecido la identidad, por lo que han visto testigos, de quién sería el autor de este tipo de lesiones, que es el ciudadano Pereira. Que está domiciliado ahí en calle Cabildo, al 224 de Isla Verde, tiene 21 años de edad. Había agredido a este menor de apellido Camayo, de 17 años, con esta arma blanca. Todo habría comenzado con una pelea dentro del local Bailable, a posteriori se continuó en la vía pública. Al ser buscado Francisco Pereira, no pudo ser ubicado, ya que ya no estaba en su domicilio, se estaría ocultando. Toda esta circunstancia fue informada a la Fiscalía de Instrucción. Y bueno, a posteriori al día de ayer, con la orden de detención correspondiente, se ha procedido la detención de Pereira, en el basular de la localidad de Isla Verde. Y después de los actos procesales, fue trasladado acá a la Alcaldía de Marcos Juárez, donde está a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos. Medita Piedras de Isla Verde,